El día Euskal Herria Bildu convoca para este sábado 12 de noviembre una manifestación nacional en Bilbo bajo el lema Avante Euskal Olatua Geldie Eziñá. Para hablarnos de ellos tenemos con nosotros y nosotras al otro lado del teléfono al miembro de su ejecutiva nacional Unai Urruzuno. Egunon Unai. Egunon, usted oye. Hace ahora un año desde Euskal Herria Bildu ya convocasteis una manifestación nacional por estas fechas. Entonces Unai apelabais a la recuperación de las calles después de la pandemia. ¿Cuáles son los motivos de la convocatoria de este año? Bueno, pues evidentemente en el transcurso de un año, si tomamos como referencia la manifestación anterior del año pasado, hombre, creemos que, bueno, ya se, bueno, hay algunas tendencias a nivel global que, bueno, vienen un poco a confirmar con la lectura política que estamos haciendo del momento, ¿no? Entonces, bueno, por una parte todos sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania. Todos somos plenamente conscientes de la situación económica que estamos atravesando. Es decir, o sea, nosotros consideramos que ya se están, bueno, visualizando también, bueno, unos ciertos topes, ¿no?, en el sistema económico imperante en lo que, bueno, en el desarrollo del capitalismo, del neoliberalismo en estos momentos. Todos somos plenamente conscientes de las consecuencias que, bueno, atrae, bueno, todo eso. Y, bueno, decimos que, bueno, estos factores están haciendo del momento, bueno, un momento que incluso algunos ya lo están definiendo como crisis civilizatorio también, ¿no? Entonces, bueno, un poco queríamos hacer hincapié en el que ante todo, bueno, ante esta situación económica, si bien reparamos a los mensajes que nos están dirigiendo desde la clase política gobernante, diciendo más o menos de que lo que nos viene es una tormenta y que, bueno, ante una tormenta que lo que tenemos que hacer es estar en casa, o sea, estar calladitos, pues nosotros lo que venimos a decir es que no nos resignamos, que aquí lo que viene no es una tormenta, sino que, bueno, las consecuencias de todas unas políticas públicas que se han implementado hasta ahora y que, bueno, que nosotros sí queremos, bueno, trasladar a la sociedad de Escalería de que, bueno, aquí sí hay condiciones, aquí sí hay alternativas para que esas políticas vengan dadas y, bueno, en otro sentido, incluso en sentido antagónico a lo que se ha dado hasta ahora. Entonces, es un poco el encuadre del mensaje político que vamos a trasladar en Bilbo. ¿Qué expectativas tenéis cara a la convocatoria? Hemos visto, ¿no?, cómo habéis puesto en marcha una campaña potente, bueno, de alguna manera dotándole de importancia a la cita. ¿Qué expectativas tenéis, Unai? Bueno, la verdad es que cuando el año pasado, bueno, lanzamos la convocatoria, la movilización del año pasado, creemos que puso el listón muy, muy alto, ¿no? O sea, nosotros ya en aquel entonces, ya en los últimos días sabíamos o ya teníamos ciertas informaciones de que la manifestación iba a ser masiva, pero luego ya el 20N, ¿no?, o sea, ya vimos que, bueno, incluso desbordó, ¿no?, superó todas las expectativas que teníamos. Entonces, claro, ya para este año también ya partes un poco de eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que va a ser también masiva por las informaciones que de momento tenemos de los pueblos en cuanto al número de autobuses y tal, y, bueno, creemos que va a ser una manifestación que pueda andar, no sé, alrededor, o, bueno, prácticamente, bueno, no sé, que puede ser similar en cuanto a lo cuantitativo o similar al del año pasado. Como has explicado, bueno, la convocatoria la habéis enmarcado en respuesta a la situación económica que se nos viene encima y ahí apeláis a la movilización social. Desde Euskal Herria Bildu también os vais caracterizando como movimiento político y agente movilizador. No parece, UNEI, que estemos asistiendo a calles movilizadas, pese, bueno, a factores como la subida de la inflación y demás, que ya ahí están, pero parece que no se está acertando en movilizar a la gente. ¿Qué lectura hacéis ahí? Sí, es cierto que, bueno, todos coincidimos en lo que, no lo que nos viene, incluso lo que ya estamos padeciendo, ya durante cierto tiempo también, que, bueno, es una situación que no ofrece certidumbres, que no ofrece seguridad, principalmente a las clases más necesitadas, pero ello no trae automáticamente, no mecánicamente, una respuesta social en ese sentido. Nosotros creemos, o sea, que aquí lo principal es plantar también una batalla cultural integral y eso requiere de programa, requiere de medidas concretas que se puedan implementar, bueno, principalmente desde las instituciones, pero que eso tiene que venir acompañado también desde una, bueno, movilización social, movilización popular, y que todo ello, como decía al principio, nos tiene que ayudar a, bueno, a plantar toda una batalla cultural, a, bueno, a disputar lo que son los valores hegemónicos en estos momentos, ¿no? Y creemos que, bueno, estamos inmersos en una situación de éxito total del neoliberalismo, o sea, en cuanto a individualización, en cuanto a, bueno, o sea, cada vez más dificultades de, bueno, de compromisos colectivos, de militantes, etcétera, etcétera, pero consideramos que, bueno, ante esta situación no nos queda otra opción de plantar batalla, ¿no? Y tal y como apuntabas, Escalería Bildu sí tiene esa vocación de presentarse ante la sociedad de Escalería como un movimiento político de práctica integral, es decir, que más allá de las instituciones, más allá de lo que se pueda hacer en distintos niveles institucionales, que Escalería Bildu tiene que estar en la calle, tiene que estar en los barrios, en los pueblos, y, bueno, ¿no? Desde ahí levantar toda una ola de movilización popular para poder disputar esta batalla cultural. También, Unai, habéis hablado del problema de los presos y presas cara a esta movilización. Ayer mismo tú comparecías junto a familiares para hacer un llamamiento a acudir. ¿Cómo veis la situación? ¿Cómo valoráis, por ejemplo, la cuestión de la regresión de grados que se está aplicando desde Madrid? Sí, bueno, todos somos conscientes de las dificultades que hay para poder avanzar con pasos irreversibles en todo lo que se está dando. Bueno, o sea, ayer también señalábamos de que todos conocemos los pasos que se han dado en el carril penitenciario, pero que también se encuentra con una serie de dificultades, con una serie de contrariedades, con una serie de decisiones políticas que circulan en sentido contrario, ¿no? Y nos estamos encontrando con toda una adjudicatura que en el Estado español todos sabemos también cómo actúa y, bueno, es otra cuestión también que hay que plantearlo en términos de lucha, en términos de presión política y en términos de batalla política. Entonces, nosotros consideramos que, bueno, en Euscalarría sí hay un acuerdo mayoritario de la ciudadanía en cuanto a que, bueno, todo ese capítulo de las consecuencias del conflicto o presos, deportados, exiliados, se dé por finalizado de una vez por todas, pero aún tenemos muchos obstáculos y muchos enemigos en ese sentido. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que aquí hay que seguir plantando batalla, hay que seguir haciendo presión y que hay que salir, bueno, a la calle también, como hasta ahora con esa cuestión que tampoco se va a librar únicamente en unos ciertos sitios. Has hablado de programa, Unai, teniéndote aquí y mirando a la acción política, te quería preguntar también por los acuerdos presupuestarios de los que habéis formado parte. ¿Qué se ha conseguido a cambio de los apoyos, como el de Nafarroa, donde incluso se ha salido en la foto el apoyo en Madrid? Bueno, nosotros, la Ría Bildu, en Nafarroa, bueno, está jugando una partida que es totalmente política, que más allá de unos apoyos a unos presupuestos, bueno, en Nafarroa esos acuerdos, bueno, se adquieren otra dimensión también, ¿no? O sea, en Nafarroa durante muchísimos años, durante décadas, bueno, o sea, se ha impuesto, bueno, un bipartidismo que era el principal, prácticamente el principal soporte del régimen, de lo que hemos venido llamando régimen. Entonces, la apuesta política también pasaba por, bueno, crear grietas en ese régimen. Entonces, bueno, por una parte, el gran objetivo político puede ser ese o ese también. Entonces, a partir de ese punto de partida, nosotros creemos que la acción institucional en Nafarroa nos permite también avanzar en agenda social, en carril social, y estamos un poco en ello, ¿no? Luego ya, en lo que se refiere concretamente al acuerdo presupuestario en Nafarroa, es un acuerdo bastante amplio, que igual desde Nafarroa también nos podrían dar mejor cuenta de ello que yo en estos momentos, pero bueno, es un acuerdo que abarca, bueno, todo un abanico de medidas, ¿no? Pero bueno, yo prácticamente lo enmarcaría en una, no sé, en una jugada política más global. Te preguntaba también por el acuerdo en Madrid y, bueno, un poco por esa vía, quería preguntarte, ¿está ya E.H. Bildu homologado con un partido con el que se puede negociar y contar y que de alguna manera, aún sin estar en gobierno, sostiene gobiernos una ahí? Bueno, o sea, aquí las homologaciones se dan repentinamente en cuanto hay necesidad, en cuanto hay necesidad, o sea, la cuestión es, y yo creo que esa es la gran, bueno, el gran acierto de E.H. Bildu en su día, en cuanto se constituyó hace dos años y medio, tres años, el gobierno Podemos, eso en el Estado español, en el que, bueno, te pones en la tesitura de reflexionar sobre si ese momento político te da cauces y te da opciones para poder avanzar en tu agenda, ¿no? Entonces, en su día hicimos esa apuesta y con todas las salvedades, con todas las contrariedades, con todas las contradicciones que ello pueda suponer, con todos los obstáculos que puedas encontrar en el camino también, tal y como apuntabas antes también, bueno, o sea, se empezó a andar y, bueno, todos somos conscientes más o menos de lo que ha dado ese camino, ¿no? O sea, yo lo que quiero resaltar de todo esto es que las homologaciones pasan a un segundo plano cuando las relaciones de fuerza se imponen, ¿no? Entonces, bueno, estamos también inmersos en un proceso de acumulación de fuerzas. O sea, Escalería Bildu ya lleva ya bastantes citas electorales, bueno, en una tendencia creciente y, bueno, es de lo que se trata también, ¿no? O sea, cada vez más fuertes para poder ser más influyentes y para poder implementar políticas más acordes a tu programa político. Una última cuestión, una y esta semana hemos asistido a declaraciones de José Barrio Nuevo, el que fuera ministro interior con el PSOE, implicado en guerra sucia en torno al terrorismo de Estado. ¿Qué valoración hacéis de las mismas? Pues la valoración es la que ya, bueno, ha salido un poco, ¿no?, a la luz pública. O sea, no incluso solamente desde Escalería Bildu, sino que incluso de toda la sociedad vasca, ¿no? Es, bueno, es un ejemplo de la impunidad que se sienten. Es decir, también es la constatación, porque es el reconocimiento de lo que durante años hubo en Escalería. No fue, bueno, no fueron unas prácticas aisladas de miembros de diferentes cuerpos policiales, sino que fue un terrorismo de Estado planificado, financiado, ¿no?, por boca de Corcuera también supimos que fueron ellos los que enviaban cartas BOMA a militantes de Arriba Tassuna, pero lo hacen con total tranquilidad, siendo plenamente conscientes de que eso no acarrea ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a decir, de que aquí, independientemente de condenas y de rechazos y de cuestiones así, debe de haber un reconocimiento explícito de lo que ha habido. Y entonces, nosotros un poco, lo que estamos intentando trasladar al Partido Socialista Obrero Español es esa asignatura pendiente que tiene. O sea, es incompatible decir que condenamos, por ejemplo, las declaraciones del señor Larrio Nuevo, pero, por ejemplo, prorrogar el plazo de la desclasificación de archivos relacionados con la guerra sucia, ¿no? Eso también se está ocurriendo. Entonces, pues bueno, y es también, ya para terminarles también, un ejemplo de la jerarquización que se quiere hacer entre las víctimas en Escalería, ¿no? Esa jerarquización entre víctimas de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no aporta ningún avance de cara a la convivencia, de cara a la justicia. Y bueno, es otro tema que habrá que seguir lidiándolo, habrá que seguir, bueno, estando encima de ello. Sí, como bien has apuntado, Unai, no es la primera vez que pasa, ¿no? No es que sorprendan declaraciones de este tipo viniendo de españoles, pero sí que sea en un contexto donde estéis sosteniendo a un gobierno en el que participan partidos implicados en la guerra sucia. ¿Habéis pedido la comparecencia en el Congreso de Barrio Nuevo? Aparte de ello, ¿se piensa hacer algo más? Lo digo porque en otros estados, en casos parecidos con implicaciones gubernamentales de guerra sucia, pues se ha asistido, yo que sé, a dimisiones, incluso procesos judiciales. Como digo, habéis perdido esa comparecencia, pero en contexto político, ¿veis se va a hacer algo más? Bueno, o sea, bueno, de momento, bueno, tal y como apuntas hemos pedido la comparecencia de José Barrio Nuevo, veremos a ver si ello se produce, a ver si hay opciones de avanzar en ese sentido. Pero bueno, nosotros ya adoptamos también una serie de decisiones, una serie de medidas en leyes sobre víctimas del franquismo. O sea, estamos intentando también dar resolución a lo que apuntaba antes. Es decir, aquí de lo que se trata es de que no haya víctimas de primera y de segunda, que el Estado deba de reconocer de una vez por todas que aquí lo que hubo fue algo planificado, fue algo sistemático desde altas instancias del Estado. Y un poco esa es nuestra línea política. En cuanto al caso concreto de José Barrio Nuevo, no sé, ya valoraremos también cómo transcorre la petición de comparecencia y en base a eso también adoptaremos también otra serie de medidas si creemos que así lo requiera. Bueno, Unai, para despedirnos siempre lo hacemos y quisiera hacerlo contigo también, brindarte la última palabra por si quiseas transmitir una última idea, mensaje a la oyente de Eguzqui y Ratia. Bueno, pues quería resaltar un poco el motivo de esta entrevista, que es la manifestación de Bilbo. Quisiera decir que, tal y como apuntabas el año pasado, la razón era el reencuentro entre las bases izquierdas e independentistas. Ese objetivo se mantiene y yo creo que es importante que nos veamos las caras en Bilbo, que avancemos juntos en una manifestación con un mensaje claro, alegres y combativos. Y que, bueno, es importante que llenemos las calles de Bilbo para decir que, bueno, ante esta situación que estamos padeciendo, que en Euskal Herria sí hay alternativa a ello, que en Euskal Herria sí pueda haber mayorías articuladas en torno a la izquierda independentista en ese sentido y que en Euskal Herria, pues bueno, evidentemente eso lo representa a la izquierda independentista, a Euskal Herria-Bildo y que juntos sí podemos hacerlo, ¿no? Nos quieren hacer creer de que no hay nada que hacer ante esta situación, pues un poco darle la vuelta y decir que es posible que la urre era más. Ba, horrela, horrela izan da dia, eh, unai, ederrean joan da dia elarun bateko deialdia Bilbon, eta, bueno, hemen dikere, guzki irratitik, jarraituko dugu atente Euskal Herria-Bildutik egiten duzuen guztiari. Euskal Herria-Bildutik, eta, bueno, dena delako arekin solastuko gara, baina nesan dako, eh, erran joan da dia elarun bateko, eta, bueno, esker mile gure deia hartatzea arren. Euskal Herria-Bildutik, eta, bueno, nahi duzuen arte. Vale, aio, mi esker. Esker Gasko. Aguragur. Euskal Herria-Bildutik. Gracias.